Sonido calamonte Morir matando Mucho daño Resucito con la extraña sensación Que queda tras abrir los ojos Tras despertar de pesadillas Con un dolor profundo en las costillas Cada trago de saliva son cuchillas Como frases sobre este bastón jadeo Sofoco por estrés Más pulsaciones que bajo un foco un buen rapeo Mareo, si veo que peleo Con dos cojones en un mundo como el toreo Petao de maricones Tres cubos de basura llenos llevo Y cuanto más me elevo más satura la rutina Más locura me domina y tras la altura predomina El deseo de dejar la vaselina en el cajón Soltar el odio que ha estado creciendo Prenderle fuego al podio tras dejar el gas saliendo Y cabón, voy con Siguiendo mi objetivo si derribo a mi enemigo Y lo que escribo hace que baje en el telón Bendigo la pasión con la que estoy fluyendo Os estoy advirtiendo de lo que puede pasar Que no voy a dudar en acabar la función Que vais a coprotagonizar Como matar muriendo Vivo frenando el rencor que el temor a perder lo que es mío me está provocando Muero porque vuelva el calor a este frío motor que está agonizando Voy a adivinar lo que estáis pensando Y vais a averiguar lo que está pasando Que si os veo sonreír y callar Voy a resucitar para morir matando Lucho cada día contra el mal pa' que se vaya Le pido que me deje de hablar pero no se calla Incluso hay veces que le cuento lo que pienso hacer Y me susurra que ese extremo ya es pasarse de la raya Me miro en el espejo y ni me reconozco al ver Las ganas de tener entre mis manos un cadáver De aquel que entró en mi vida y arrasó como un cáncer sin saber Que sin nada que perder soy Heisenberg Esto va a parecer de caza un coto A este paso van a poner un número bajo mi foto Cuando está roto el que conduce va pa'lante Y lleva un buen laxante bajo el asiento del copiloto Y se nota que últimamente hay algo turbio Que corre mi sangre en cada barrio, en cada subúrbido Que el día menos pensado por la presión explota Y el que entonces corre ante la porra es el antivisurbio Casina, que la peña es mucansina Y dirá que a Zenit se le pira Que junto a la mina y mina con mucha mala leche He hecho su salsa de escabeche y preparo una escabechina Vivo frenando el rencor que el temor a perder Lo que es mío me está provocando Muero porque vuelva el calor a este frío motor que está agonizando Voy a adivinar lo que estáis pensando Y vais a averiguar lo que está pasando Que si os veo sonreír y callar voy a resucitar para morir matando Lo sé, no sé salir sin salpicar del fango Tengo el mango, de la sartén también un alto rango Llevo alrededor del pecho un kilo de cedos por si sospecho Que me quieras pisar bailando el tango Si tú me haces una, yo te devuelvo cien No dudaría en hacer clic-clac en tu sien Tú toca lo que es mío, yo me lío La manta la cabeza, tú reza, si sabes a quién Fe, milagro, concepto distinto No creas que esto esté otro color del que yo lo pinto Razón se vuelve negra si aparece frustración Y un fogonazo con luz blanca ciega de instinto Un pepinazo bajo el coche y el quinto te lanza De mis instintos el más fuerte es el de venganza Junto con el amor a mi familia y al amor Hacer con el que me toque la polla una matanza Avanza, te tengo en la mira hace ya un rato Deja de correr antes que yo te mata el plato Si eres culpable de cómo está el mundo y el hip hop actual Seas quien sea, yo soy Juan y muriendo mato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!